Lo primero que tengo que hacer es leer. En el problema hay que leer. Dice la compañía PC vende 750 camas. Ojo, tengo una cantidad de venta. Ese es el precio por cama. Perdón, perdón, la cantidad. Ese es Q. Recuerden que estas empresas es cantidad producida, cantidad vendida. Nada más. Q. ¿A qué precio? A 780 dólares. Ya tengo P. Dice, en el cual tiene un costo fijo. Se los doy. ¿Cuánto es el costo fijo? 123 mil. Este es el costo fijo. 123 mil 850 dólares por producto. Y también dice que el costo individual, o sea, el C, son 323 dólares. Y me piden determinar la utilidad. Siempre léanlo y subrayen palabras clave. Así se enfrenta uno un problema. Primer proceso. Segundo proceso. Profesor, ¿cómo lo va a pedir usted ahora? Sí. ¿Cómo lo pido? Primer paso. Van a sacar algo que se llama data. Profesor, está en inglés. Y ahí pongan en datos entonces. Por mí, da lo mismo. Datos o data. ¿Por qué data? Porque es un término económico. Y ahí está en inglés. Y ahí no sé. Bueno, se escribe en inglés. No se dice así. Ok. ¿Qué pongo en los datos? ¿Qué datos de información tengo? Mi cabeza tiene que tener esta fórmula. Utilidad es igual al ingreso menos los costos fijos. Ah, profesor. Utilidad era igual a quién? A precio por cantidad menos costo fijo menos cantidad precio por unidad producida por cantidad producida. O sea, más. Perdón. ¿Qué dijo profe? Las fórmulas que habíamos visto arriba. O sea, son fórmulas. Eso es lo que tiene que tener mi mente. Primero, me piden la utilidad. ¿Cuánto es la utilidad? No tengo ni idea. ¿Por qué es lo que voy a encontrar? La utilidad. Segundo, ¿tengo el precio, profesor? Sí, tengo el precio. ¿Cuánto vale? El precio de venta, 780 dólares. Profesor, tengo Q. Claro, tengo la cantidad producida y vendida. En este ejemplo, en otros va a ser diferente. ¿Va a ser de cuánto? 750. ¿Qué? Camas. Porque hay que saber que son papaya, melones. No, eso son camas. Camas. ¿Qué necesito también, profesor? Tengo Q. Sí, tengo el costo. El costo es igual. ¿De cuánto? 323 dólares cada uno. Eso también cada uno, ¿verdad? Ah, está bonito. Ya tenemos casi todo. Sí, claro. Tengo el costo fijo. ¿Cuánto es el costo fijo? El costo fijo son 123,850. Profesor, si viene el examen. Mentira, ¿qué va a venir así? Eso es Paco y Lola, solo sustituir. Nosotros vamos a despejar, pero en su comilla, primero uno bonito, uno bonito, uno bonito, uno bonito, uno bonito. Vamos en comilla, primero uno bonito. Entonces, ok, ¿qué te digo en la data? Después de la data, ¿qué necesito? Ya vamos a hacer lo que es la operativa. Esto sí es obligado. Les estoy enseñando a ustedes cómo se hace un proceso, o sea, cómo se presenta un informe corporativo. los datos que necesito para desarrollar el proceso. La operativa, el proceso que yo voy a realizar. ¿Me entienden? Proceso que voy a realizar. Entonces, ¿qué es el proceso? La utilidad, perdón. La operativa es, utilidad es igual al precio por cantidad menos. Chicos y chicas, este menos, hay una ley de signos, ¿verdad? Un menos, adelante un paréntesis, cambia los signos. Profes, mate. Sí, eso mismo mate uno en algún momento de nuestra vida. Pero un menos cambia los valores. Entonces, me queda costo fijo menos costo igual por cantidad. ¿Por qué lo pongo así? Profesor, ¿lo puedo dejar en paréntesis? Como ustedes deseen. Eso es gusto personal. A mí me gusta verlo así. Entonces, ¿ahora qué hago, profesor? Sustituimos. Precio. Precio son 780 dólares. Por cantidad. Cantidad son 750 dólares. ¿Menos quién? Costo fijo, 123,850 dólares. Menos. Costo individual, 323. Por cantidad, 750. Profesor, hay alumnos o hay personas que lo hacen separado como ustedes deseen. Yo lo voy a hacer junto de un solo para que se vea el proceso. ¿Y qué agarro? Una calculadora común y corriente. No lo voy a hacer mental porque ni que fuera uno a esta hora no se puede hacer esto. Mental. Por 750. Menos 123,850. Tengan cuidado meter eso bien en la calculadora. Menos 323. Por 750. Y esto me queda una utilidad de 218,900 dólares. Ojo, esta no es la ganancia completa porque a eso hay que quitarle que los impuestos, el IVA y entonces cosas más. Pero ahorita es nuestra utilidad marginal. Si me lo dejan hasta ahí, que ese ejercicio vale 8 puntos, si me lo dejan hasta ahí, solo tienen 3 puntos. ¿Por qué, profesor? Porque yo necesito que esto esté más desarrollado. Y para hacer un desarrollo, porque yo no sé qué son esos 218,000, ¿qué? Papayas, melones, sandía, ¿qué es? Ustedes no me están respondiendo a la pregunta. Entonces tienen que hacer al final un informe. El informe para el profesor es lo más importante que es. ¿Y qué hay que escribir? La afirmación de la pregunta por el momento. En otros cursos sí vamos a hacer más específico, van a detallar. Ahorita nos dice, determinar la utilidad del proceso. ¿Qué va a decir? La utilidad, esa es la afirmación, la utilidad del proceso es de, ¿cuánto? 218,900 dólares. Y lograron una carita feliz. Porque como siempre digo, en la vida hay que tener una sonrisa en nuestro rostro porque recibimos sonrisas. Ese es un ejercicio. Un momentito. Muchas gracias.